Me preocupan más los que están en texto y no salen Pobre desgraciado ¿Dónde? 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 Lo he matado Estoy muy herida Quédate en la esquina de la tienda Por si salen Por arriba, por arriba Vale, muerto Necesito otra Necesito llevarla a su zona Que esto me da experiencia Te cubro Va, esperad ¿Qué pasa? El 173 ¿Sabes dónde creo que está el SCP de música? ¿Dónde? Cuidado, se escapan dos clases de E ¿Dónde? Voy Va, voy, voy ¡Hostia! Vienen Y han matado Viene la insurgencia Tranquila Vale, muerto Cuidado, ¿cuántos eran? No sé Yo solo vi uno Aquí está, aquí está No, 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 no ¿No qué? Mirazo ahí al fondo ¿Dónde? ¡Ah, tú! No, no, no Este era el de mientras que lo mires Están escapando más Vale, vale, vale Se han ido Se han ido Se han ido Estoy a la mierda ¿Lo habéis matado? ¿Está muerto? Vale No sé si lo han cargado Creo que no Hola ¡Ah! ¡He muerto! ¡He muerto! ¡De la puta boina! No, tío La insurgencia, tío Que les han entrado por la espalda A estos primos Y les han dado cuenta, tío ¿Sabes? Lo perdí todo Que creo que voy a salir Y me voy a encontrar 173 ¿Chino? Sí Porque el que ha hablado Por radio Diciendo Lo de 173 Me lo encontré de cara ¿Vale? No, no, no No pases con él Venga Corre, corre, corre Venga, moco Bueno, bueno Si viene conmigo También hacemos lo mismo La verdad Venga, moco Venga, moquete O conmigo O con ella Eso no es preocupante Venga Pasa Vale, su hermano está ahí Vale, está todo más calmo ahora Vale, si hay algún problema Avisa rápido Sí, que nosotros estamos haciendo La escolta de un SCP A ver, que pueden vagar libremente En verdad Muerto Vale, encárgate tú Ah, ok El agujero de siempre Vale Pero voy cargando hostia Porque estoy aquí Uno está batido Pero no sé si hay más Ya no sé Vale, contigo Vale Pero Kumi ¿Cómo vas por...? Otro Vale, buena Bueno Asegurado Me voy a revisar De que no falte El de... Vale El de los cosquillos Está ahí Vale Vale, aquí no ni va Y de hecho tampoco Vale O sea, que la zona segura Está bien Copy ¿Qué pasa? Ah, vale El gerente El gerente se ha puesto nervioso Es que susto me he pegado con... Vale, vale, vale Yo también, hijo de puta Alguien se ha quedado con los clases D Voy a mirar Un clases D ha escapado ¿Dónde? Pues... Ya está muerto Muchos tiros Muchos tiros Sala principal ¿Por qué? Voy Es que susto me he pegado Vale, no, no, no Había... Había alguien Pero ha muerto Ha muerto No vale No sé por qué me da, tío Que lo del puto Duit Está en las... Estas La mentiración de arriba Yo también lo llevo... Oh, oh Vale Es nocturna Vale, lo filtro Vale Esto... Lo de los generadores Está aquí a la izquierda En la sala principal Vale Ah, ya está Mira, dame un segundo Me voy a meter en la insurgencia Para comprobar si es así Porque de verdad Me está molestando De verdad Insurgencia como tal No es insurgencia No, no, no Insurgencia, insurgencia Puedo meterme Hostia Donde... Escúchame Donde la energía Se nos han colado Que flipas No me jodas ¿Dónde está eso? No ¿Dónde está? Lo... ¿Dónde te colaste, tío? Espérate, te digo dónde Eh... O sea, ya están muertos Pero para que lo sepas Vete a la sala principal Vale, estoy en la sala... Vale ¿Dónde están todos los... En la sala de control? Joga Sígueme Vale, pues ¿Ves dónde se ha abierto? Esa es la sala de energía Ah, es la energía Vale, es la sala de energía Bueno, lo... Es la sala de transformadores Que es donde está toda la energía Pues, eh... ¿Que aquí es donde? ¿Te intentaste escapar? ¿O te escapaste una vez? ¿Qué es aquí, básicamente? ¿No puedo romper? Ah, no, ya no puedo Vale Sí, es aquí Es ahí, desaparece ¿Me podís decir exactamente En qué sector es donde se escucha Lo de Duy? Eh... Sí Espérate un segundito, ¿vale? Y te lo digo Si es... Porque se escucha en la pared Del sector 3, diría yo Sí, no El sector 3 está para la derecha Estamos en la misma Sí, no Está a la izquierda El sector 3 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo sé Porque... Ha sonado junto al... Tu, 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 tu ¿Sabes? Yo entonces no me he enterado Dónde ha sido Eh... Vale, vale, vale Sale el control Sale el control Creo O... No lo sé Parece Vale, no Es que se ha escapado Un SCP El 173 No, muerto, muerto, muerto Ha entrado uno Entra uno Entra uno Entra uno Es que en la sala de control Aparece el 173 En rojo Es que se rompe la... ¿Ves? SCP Bridge Ahí está El sector 1 El sector 2 El sector 3 No, para ganar no Estoy escuchando al puto do it No se puede el 173 Pues prepárate No puedo matarle con nada Ay Hola, aquí no sé Toby ¿Cuántas veces? Sí, no, no, no ¿Por qué te crees que me he escondido aquí? Oye Toby No escales la pared Toby La pared no la escales Toby El escalado Toby, ¿qué haces? Toby, por favor Tengamos la fiesta en paz Oye, si cerramos las puertas Nos vamos Y a tomar por culo Bueno Poder, poder A ver Hay tirados detrás No, no, no ¿Me he muerto? ¿What? ¿Por qué he muerto? También te ha pasado, ¿verdad? Sí Sí ¿Qué es el compañero? ¿Qué hace? ¿Sabes que me han ponido a algunos? Son muy severas Bueno, mira No sé Dónde está ahora el do it Pero me ha puesto muy nerviosa A ti y a todos nosotros Pondemos nerviosos Sí Do it Do it Bueno, y el Tu, 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 tu Vale, ya Vale, la han conseguido Pues bueno Pues volvamos Cuando tenga la del sector 3 Te juro que me voy yo misma A liberar al doctor muerte No, que es el que más por culo da Eh, todo está roto Esta pared está rota, ¿eh? No No Parece que no Pero está rota ¿Qué le vas a ver? He mirado Cada maldito conducto No estaba A lo mejor es que se ha Ha rebotado Como este se dedica a rebotar Literalmente ¿Qué? Han entrado por el pelo cargado Por el conducto este El agujero ¿Por cuál? Por el Por el que no estaba huyendo justo Pero ha muerto Le he matado Vale, vale, vale ¿Soldar a uno? ¿Me traes? ¿Sí? ¿Me traes el agüita? ¿Y tú? ¿Te comiendo? Yo también ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Ahora qué ha pasado ya? Voy a mirar Por si acaso En la zona de energía No, pero hay veces que entran Por la parte de detrás Pero No, no, no O sea Te asomas desde aquí Lo ves ¿Qué pasa? No, o sea Que hay un cadete No, es que estaba justo En la sala general Dentro Por ahí nunca van solos Normalmente Yo no iría solo Porque es una forma fácil Otra vez Es 76 Es 73 Eso te iba a decir yo Pero ¿Cuántos te llevas? Escúchame ¿Eres consciente De que el que necesita Que se ha escapado uno? ¡Dipárale! ¿Que se escapa? Tú, tú, tú Corre, corre, corre Se ha ido por el... Que alguien se quede afuera Que alguien se quede afuera Vale Uf Escúchame Que ha roto esto Estando muerto Ok Bueno Escúchame Que alguien se quede defendiendo Esta puerta Como alguien entra aquí Y escapa De una Oye ¿Alguien se ha quedado pendiente Del dock Que se ha llevado? Se ha ido con dos Sí No sé ¡Yo! 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 Son los 200 Son los 300 ¡Ya! ¡Ya! ¡Mátenle! 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 ¡Mátenle a todo el mundo! ¡Recargando! ¡Me ha matado! ¡Puta madre! ¡Va! 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 ¡Me quedo yo fuera! ¡Dónde? En la sala de celdas Vale ¡Muerto! Vale Voy a mirar Voy a mirar La zona De siempre ¿Vale? Por si acaso ¡Ay no! ¡73! ¡73! ¡Me jodas! ¡Hola! En medio En medio En general Creo que sí se han cargado ¿Pero por qué me ha atacado? Si fue con misión nocturna ¡Oh tu puta! No, no se ha entrado en la base 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 Yo sigo Lo 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 sigo Vale ¿Quién puede hacer eso? Yo quiero saberlo también ¡Eh! Que se escapa el hijo de puta Ven pa' acá ¿Se escapa o lo estamos devolviendo? No lo sé No puedo hacer nada ya creo Creo que puedo hacer El teniente de grupo El S11 creo El OSE creo ¡Ah! ¡Ay, coño! ¡Qué suena! ¡Joder, puta! ¡Qué suena! ¡Mamagua! ¡Qué suena! ¡Qué suena! ¡Qué suena! ¡Qué suena! ¡He escuchado una explosión! ¡No, joder! ¡Vamos! No sé dónde, pero te haré por hecho que por aquí te suena en algún otro sitio. La explosión suele son una, creo recordar. O en dos, son en dos también. Puede ser en el conducto. Sí, pero estamos a tomar por culo el conducto como para haberlo escuchado, ¿no? Sí, pero no sé. Puede ser también. Pues ni uno ni otro. Bueno, pues la has quiso. También el susto. A lo mejor se ha cerrado la puerta muy fuerte. Sí, yo también. Voy a mirar los sujetos, por si acaso. Porque creo que dio el susto. ¡Ay, coño, qué susto! Vale, eh... Vale, eh... Hay solamente una operativa aquí. ¿Qué hace? Eh... Creo que... No sé. Habrá visto algo raro. No cruces la línea roja. Jeje, pringa, vete bien seguido de apuntarme. ¡Ah, me disparo! ¡Ah! Vale. ¡Diablo! ¡Qué competa no me ha pegado! Hay una ahí arriba, eh. Hay una ahí arriba, eh. Arriba izquierda. Todo... Todo aquel que sobrepase la línea roja será abatido. Eh... Que alguien esté atento al de... Arriba izquierda que... Puede estar armado. No, no... No se sabe, eh. No se sabe, pero... Pero como tenga... Un... Pusil de largo alcance desde ahí nos folla a todos. Vale. Eloy. Vamos a... He visto el de naranja y... Y... Pensaba que era... Un clase D, tío. El de arriba ha muerto. Pues... Antes lo digo. Antes lo digo. Que como... Sí, sí. Yo me lo he cargado antes. Voy a probar a hacer un clase D. ¡Eh! Se han colado, se han colado, se han colado. Vale. Eloy, conmigo. ¿Dónde? Te ha escapado un clase D que es un minino. Muerto. Eh... Que se cuele, eh. Yo estoy aquí. Cariño, ¿qué estás haciendo flotando? ¿Eh? ¿Qué haces flotando? Nada. Vale. Esto es la sala principal, por si acaso, eh. Vale, voy. No te pones tenso cuando... Yo es que encima tengo quitado el... El... La música. Para... Ponerme más tenso todavía. Y cuando escucho el silencio me pone... Nervioso, eh. Yo es que tengo la música todo el rato. Yo es que me la he quitado. Eh... ¡Eh! Muerto, muerto. Tranquilo. Dile algo a alguien. Va, va, va. Se... Se abran coló varios. Sí. Eh... Yo lo voy a pillar por la espalda, con lo cual. No, mira. Soy yo normal. Ah... Vale. ¿Cuántos van con el doc? ¿Dos? Vale, bien. Mira, tengo que matar a tres mil bombas del... Enfujencio. A ver si me dan por ahí de cine. Por acompañar a los docs y esto... Ayer recibí un montón de experiencia, tío. De... Para...